De noticias.cl Más información A nombre del alcalde Guillermo Rey estamos muy contentos Creemos que esto ha funcionado bastante bien O sea, ha superado todas nuestras expectativas Este año quisimos destacar que somos el carnaval más largo de Chile Y lo hemos demostrado no solamente que somos el más largo también Que somos la chaya de Concagua Y que además somos la mejor chaya en la historia de Putavento El año 2016 ha sido un año excelente Tanto en labores técnicas, en artistas, en parrillas de artistas Y también en la producción general de este evento O sea, nosotros estamos muy contentos Cómo han funcionado todos los grupos Día a día han demostrado su calidad musical Tanto los locales como también los grupos nacionales O sea, la gente ha respondido muy bien Todos los días hemos tenido un lleno en la plaza Cosa que antes nos costaba un poco Los días lunes o martes Pero hoy en día la chaya ha tenido lleno totales Casi de todos los días del carnaval De noticias punto CL Lo principal es destacar la humildad con lo que hemos tomado este desafío Porque la verdad es que no pensamos que tuviésemos la confianza Del alcalde o de las personas que se fijaron en nosotros para este evento Así que la verdad es que es un orgullo Puedes representar a la mujer putavendina por mi parte Y feliz de estar haciendo este carnaval 2016 Mira, la verdad que cuando nos propusieron el tema de hacer el carnaval de la chaya No lo pensamos ni siquiera una vez Dijimos inmediatamente que sí Porque lo tomamos, como decía Susana, como un desafío Es un escenario importante de la comuna De la provincia y de la región Más te debería decir Con artistas de primer nivel Este año ha sido una chaya espectacular Una chaya yo creo que es un regalo para toda la comuna y la provincia en realidad Y que nos hayan elegido nosotros para poder representar a la gente putavendo Nosotros como nacidos, criados, viviendo y trabajando en esta comuna Nos sentimos realmente orgullosos De que hayan pensado en nosotros Y hayan tenido la confianza, sobre todo el señor alcalde De ofrecernos este desafío tremendo En este tiempo en que verdad Hay otros festivales que prefieren traer grandes artistas de Santiago Personas que salen en televisión Y el alcalde confió en nosotros Y creo que lo hemos hecho bien El público tendrá que juzgar Y ustedes mismos la prensa Cómo lo hicimos Pero créeme que dimos el 100% No dejamos nada por hacer Vimos todos los detalles mientras pudimos Y creo que salió bien Pero los llamados a juzgar son ustedes De noticias.cl De noticias.cl Más información Aburridos de esperar Reclamando su derecho Quéflamando su derecho Y se sin durmilla Y e irse a hacer Con un amor Con un amor Con un amor Con el amor De no amor Con un amor O sea, ese barco sube, no dan tregua Y al final los que son pobres son más pobres y los ricos son más ricos La miseria, esa es la condena por mirar en esa rueda No puede seguir así Tenemos que ir cambiando La naturaleza para las empresas Soy pensando para lugar, cortando baños y adornándose del agua Sin vergüenzas, por eso decimos patacolias sin vergüenzas No puede seguir así Tenemos que ir cambiando Basta de mi boca sin la presa Basta de mentiras, basta de ofertas Por escuchar nuestra voz Basta de mi boca sin la presa Basta de mentiras, basta de ofertas Y nosotros la que son Basta de mi boca sin la presa Basta de mentiras, basta de ofertas Por escuchar nuestra voz Basta de mi boca sin la presa Basta de mentiras, basta de ofertas Y nosotros la que son Basta de mentiras, basta de ofertas Basta, basta, cambia de cotitud subiluminal para casa Basta, 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 basta ya de que nos roben nuestro voto de entrada Basta de mi boca sin la presa Basta de mentiras, basta de ofertas Y nosotros la que son Basta de mentiras, basta de ofertas Basta de mentiras, basta de ofertas Fuerza putando en su lucha, un gran descober